Bienvenidos gente de internet, yo soy Frank Martínez y conmigo está Dexman Y esto es Laura Carrana en vivo, episodio 36, Dexman, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, bien, bien Pinche grito de guerra, güey, no quisiera enfrentarme así Sí, güey, sí, levantémonos en armas A huevo De la gorrita de Laura Carrana Para adquirir la suya, ¿cómo no? Claro que sí Semana tranquila, creo, en el mundo de la lucha libre Pues estuvo movido el fin de semana, pero fuera de eso Fuera de eso, no tuvimos más Revisen la página, ahí estuvimos el día de hoy haciendo nuestra reacción en vivo De lo que fue Cantina Extrema Bueno, el episodio del día de hoy viene como título Rush Rush, de vuelta al contexto Porque en esta semana lo que fue el día ¿Cómo se dice, güey? ¿Cuándo fue? ¿El lunes? Si mal no recuerdo ¿El lunes? Sí, güey, me parece este Rush El toro ingobernable, el ingobernable mayor Compartió una historia en Instagram Donde se aprecia que le llegan así correspondencia, ¿no? Suñora la abre Y resulta que es como un comunicado No se alcanza a distinguir qué es, güey No se alcanza a ver qué dice Pero lo que sí se alcanza a ver Es el logo del Consejo Mundial de Lucha Libre, güey Y pues ya te imaginarás toda la Toda la bola de especulaciones de la gente, güey Toda la ola de De dimes y diretes, güey Acerca de qué diré esa carta, güey ¿Crees que regrese Rush al consejo? Ahí te va, para quedar como estúpida Como cada semana, güey Exactamente, güey Va a ser como lo que te aguas Porque finalmente es talento de De Ring of Honor Y creo que Creo que la AAA no tiene tanto pedo Como el Consejo en prestar a su talento, güey Ya lo vimos en su momento con Penta, güey Y Fenix, que iban y venían Elia Park también, güey Bueno, pero Recordemos que cuando Penta y Fenix llegaron al Consejo Todavía no estaban No habían regresado a AAA, güey Pero no crees que tenga algo que ver Por ejemplo, ya ves Elia Park, güey Cuando fue el póker de haces Cuando cayó la máscara del Hijo del Fantasma Que una semana antes se presentó En el Consejo, güey Y a la siguiente semana en AAA Híjole, pero Pero Elia Park sí es totalmente como independiente, ¿no? Ese güey sí puede presentar en todos lados Y no sé ahorita Y no sé ahorita, por ejemplo Penta y Fenix que ya tienen el contrato con All Elite Ajá Y All Elite tiene convenio con AAA, güey Entonces esos güey Yo creo que ahorita no se van a poder parar por la ENAM México ¿Tú crees? ¿Quién sabe, güey? Sería bueno que te hagas Para que dejen ahí Que apareciera Y que te dejan tener una aparicióncilla en Ahora Ahora si vamos Si vamos Igual Si Rush aparece O sea, que esté como independiente Igual Y sí podría ser una aparición Pero ahora ¿Crees que sea él nada más? ¿O que sí se traiga A través de Dragon League O a la bestia, güey? Yo creo que con Dragon League, güey Porque pobrecillo Ni la de bien ni la temía Y me lo acabaron corriendo, güey Ahí vemos Hicimos un meme muy bonito Que dice Cuando la serie y estable Le mandan un comunicado a Rush Y Rush contesta No podían vivir con su fracaso Y esa donde los llevó De vuelta a mí Si no vieron Endgame Pues no le van a entender Sí, es un tema Es un meme totalmente Pero Es Güey Como te digo Me encanta quedar como Como estúpida, güey Y soñar Y fantasear bien duro Sí, pues digo Lo comentamos en su momento Con Wagner, ¿no? Que decían Que ahí los rumores Que Que este Que iba a regresar al consejo Y no Y a la manera Salió en triple A, güey Y ahorita Ahorita cuando Estuvieron las funciones En donde iba a presentarse Wagner contra Último Guerrero Volvieron a decir No volvieron a decir Pues puede ser, ¿no? Que llegue otra vez Ahora sí Ya se está Este Concretando El regreso De De Este Doctor Wagner Sí, de los Wagner, güey Y pues Tampoco, ¿no? Dice Omar Ross Y el señor Gordillo Color humilde Tuvo un compromiso El señor Tuvo un compromiso Y el día de hoy No nos fue a acompañar Pero está en espíritu Mira, el color de la gorra Aquí lo representan No, no hay problema Claro Aquí Aquí andamos Entonces No creo que Regrese francamente Igual ahí es Decía Porque lo compartimos En grupos de luchas, güey Y luego la banda Así se mamaba Con sus comentarios Así, bien clavadita, güey Con los pinches comentarios Hacia Rush Había gente que decía Que Ay, güey ¿Cómo? Que la neta Ni fantasearan Que Rush No volvería Que por qué Le dan Tanto Tanto ¿Cómo se dice, güey? Tanto foco, güey Que nadie cree en él Y que le ha chingado Otros güey Se ponen a cotorrear La banda chida De la banda Güey, güey Está en el 15 De los mejores luchadores Del mundo, güey Ah Eso ¿Lo tocamos la semana pasada? ¿Sí, verdad o no? No sé si tocamos El rey El ranking, güey Pero Pero, güey Están en el 15 De los mejores Entre Nick Aldis, güey Ni Penta, güey Ni Fenix Que se me hacen Excelentes luchadores Están en los primeros 20, güey Ni la potencia mundial De lucha libre Entró dentro De los 500 Mejores luchadoras Del mundo Psycho Clown No está dentro De los 500 Mejores Bueno Ni Conan Big Dice Melvin Se murió Su mensaje Del más allá Su mensaje Del más allá De Melvin Dice ¿Quién? 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 Aquí está Melvin Haciendo su Su aparición Aquí a la distancia Mucha mierda Melvin Mucha mierda Este Al rato Rush no va a regresar Al CML Pues sí Es lo que estamos Platicando Me encanta Quedar como estúpida Y fantasear Con que regresa Pero pues ya estamos Acostumbrados a que el consejo Pues no Es que no es pedo Del consejo Chaqueta mental Mucha banda Que como yo Sueña con que alguna vez El consejo Abra sus puertas Y Más alianzas Más alianzas Con empresas De lucha libre Sí Claro Ahora que Empiecen Las grabaciones Ya de nuevo De ROH Este ¿Crees que Que de alguna manera Pierda el campeonato Para que el campeón A lo mejor Se presente En el consejo Ya ves que tiene su alianza Con ROH Este Que puede de alguna manera Por ejemplo Por ahí perder Veo yo más fácil Que triple A Le llegue al precio De Ringo Honor Güey Y ahora tenga alianza Con triple A Güey Ay cabrón ¿Crees? Pues es que Seamos honestos Güey El consejo Sí tendrá un chingo De barro Y lo que quieras Pero no Ve más allá Y pues también Ringo Honor Pues a lo mejor Va a decir Pues a esta empresa En este caso Triple A Güey Están entrando Y saliendo Luchadores Ya lo vimos Güey Carrion Cross Güey Estuvo Es un chingo Este Caín Velázquez Estuvo Rey Misterio Y del consejo mundial Pues desgraciadamente No salimos De los mismos Güey Y Pues ustedes Melvin y tú Lo decían Alguna vez Güey ¿Por qué el consejo mundial No hace mal Alianzas Con en este caso Bueno Que traigan estrellas Más grandes De New Japan Güey Del mismo Ringo No siento que están siendo Desaprovechados Güey Finalmente traen a los mismos Y los ven O a perder O a calzar a huevo En una lucha de apuestas Y nada tienen que ver Sí Pues Pues digo Ojalá Ojalá el consejo Ahorita después Del aniversario Pues apueste ¿No? Para cosas más grandes ¿Quieres que pase? Yo espero que sí Güey A lo mejor Yo creo que todo esto De la pandemia Sí sirvió Como para que Replantearan todo ¿No? Las dos empresas De aquí Digo Hemos visto Que ya algunas Empresas han tomado Actividades Digo Lo vimos ya Con IWRG Lo hemos visto Con Con otras Con otras Con otras Este Empresas Con otras Este Por ahí tienes A Lucha Time Que está armando Todos los jueves Hoy Hoy hay lucha En vivo Este Chéquenlas También se ponen buenas Este Y ya Y ya hay más opciones Pero a lo que voy Yo creo que Que a lo mejor Si les sirvió ¿No? Para Pues para presentar Algo ¿No? Un nuevo producto Ojalá Güey Lo más diferente Que se atrevieron A hacer en la Arena México Güey Es el live Que hicieron Con un podcast ¿No? Y cambiar La foto de perfil De la página oficial Este viernes También ya retoma Una actividad Este viernes 4 de septiembre Regresa Las actividades Al Consejo Mundial De Lucha Libre Todo totalmente En línea Puedes adquirir Tus boletos A través de Ticketmaster Son tres luchas Así como Digamos Normales No tres luchas Sino tres eventos Tres viernes Con una actividad De la Arena México Para el cuarto Pues acabar Con lo que es El aniversario Del consejo Donde pues Como ya lo platicamos Va a haber Noche de Campeones Noche de Campeones Que bueno Pues ya tocamos El tema La semana pasada Digimos que Campeonatos Se iban a exponer Nuestras predicciones Este Vayan Vayan viendo Este Si quieren Si saben Si que Si son realmente Fans De Hueso Colorado Del consejo Pues ahí está Pueden pagar el streaming Y lo pueden ver Este Nosotros posiblemente No los llamamos Porque Es lo que decimos Nos presentan lo mismo A lo mejor Lo que va a valer la pena Va a ser el aniversario Para poder comentarlo aquí Para dar resultados Pero siento que Las funciones previas A Pues va a ser lo mismo Va a ser como Un viernes espectacular De igual Si Lo mismo De siempre Si acaso Te van a presentar Creo yo Un mano a mano Entre Bárbaro Cabernario Y el felino Como para no dejar Morir esa rivalidad Y acabar La tarde que temprano Porque finalmente Es una de las cartas Fuertes que ahorita Tuviera el consejo Para quemar Esa lucha De cabelleros Que se quedó Pumente Para el homenaje A dos leyendas Si claro Y era lo más Como vistoso ¿No? Del cartel Si güey Porque de ahí en fuera Teníamos la exposición De campeonatos Entre Los guerreros De la Atlántida Y de la Atlántida Los guerreros laguneros Y en este caso Arístico Volador y místico Que pues al parecer Bueno No sé quién haya quedado Si ya dieron Así que los retadores Oficiales Ya van a salir Los resultados No sabemos Porque La semana pasada Mencionamos Que estaban En votación Esas Esas luchas Para Para el aniversario Entonces A lo mejor Por allá Tienen los resultados Y ya saben Contra quién Se van a enfrentar Los campeones ¿No? Así es Entonces Pues vamos a ver Qué pasa con el consejo Como decimos Y en lo personal Me gustaría Pero no creo que Roche vuelva Al consejo pronto Y voy a leer A su carta Como ya de Pues muchas gracias Por tus años de ser Su carta de recomendación Le dieron su finiquito Le dieron su finiquito Le dieron Le dieron un güey Que me dio mucha risa Ahí en los comentarios No recuerdo De qué página fue Pero comentaba El meme Y decía Que pague las chelas Que se chingó De la arena México Ándale Todas las que tronaba Aquí dice Juan Francisco Suárez ¿Por qué no suben Los episodios de Spotify? Hemos tenido ahí Un desfase Querido Juan Francisco Esperamos este fin de semana Ponernos a mano Nos están faltando El episodio Si mal no recuerdo Treinta y tres Treinta y cuatro Y este treinta y cinco Básicamente Los que hemos hecho en vivo Los que hemos aventado en vivo Son los que no hemos subido Una disculpa Sí Esta semana nos ponemos a mano Te lo prometo ya Eso quiere decir que Juan Francisco Si nos escucha en Spotify Qué chido güey Qué chido güey Un saludo Juan Francisco Gracias y te prometo Que de esta semana no pasa Y nos ponemos a mano En Spotify Y en YouTube Porque también Estos en vivo No los hemos subido tampoco Güey Son así que Está en Spotify Anchor Google Podcast Apple Podcast En YouTube Y en Spotify Y bueno pues aquí en Facebook Como es en vivo Pero ya hasta este fin de semana Nos ponemos a mano Nos ponemos pilas Este Oigan Este Este domingo Va a haber una función Va a haber una función Domingo 6 de septiembre De promociones impacto De promociones Este Impacto Se presentan Este Charlie Rockstar Extreme Tiger Jack Evans Bandido Este Willy Banderas Entre otros Va a ser totalmente gratis Es su función de aniversario De De promociones impacto Me parece que es su primer aniversario Por su canal de YouTube No se lo pierdan A las 7.30 Va a estar Chido Por los luchadores que traen Se presenta para Este Pues que Que si Como que si Le invirtió ¿No? Su En su primer aniversario Pues trae Trae buenos luchadores Yo Este He visto otras funciones Que han organizado Este promociones impacto Y la verdad Han estado chidas Chequenlas Este domingo 7.30 Por el canal De YouTube De promociones impacto Chequenlo No se van a arrepentir Porque lo que si Están haciendo las empresas Independiente Es que están ofreciendo Buenos carteles Rivalidades Interesantes Y conceptos Interesantes No Y trae Ajá Síguele No 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 Pues Traen a bandido Que a mi Se ve a ser ahorita Uno de los mejores Luchadores de aquí De México Que es un Pinche garantía Verlo Yo me ha tocado Verlo en vivo Y la verdad Bandido No man Sí 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 Por ejemplo Charly Rockstar Que también Pues es Un hombre grande Dentro de la industria De la lucha libre Mexicana Ajá Entonces Te digo Están ofreciendo Buenos carteles Y Dice We Ay we Se me fue una palabra Me acabo de decir Y conceptos We Diferentes Vimos anteriormente Con DTU Que estuvo Lo de Rancho Rancho Extremos Tú creo que La clínica extrema O hospital extremo Algo así ¿No? Esa madre Y este fin de semana Como lo mencionamos Al principio Estuvimos haciendo La video reacción En vivo Ahí chéquenla Está aquí en el mismo En el canal La vamos a subir también Spotify Y YouTube Tal vez Pero Fue lo que Denominaron DTU Cantina extrema Cantina extrema Eh Fíjate que Empezó flojón ¿No? Empezó flojón En el evento Sí Pero de ahí Este Despegó bien Me gustaron Las luchas Me gustaron El encuentro Este De De los brazos Wey Empezó Empezó con una Bueno Con un jueguito Raro Wey De aventar cartas Que fue ¿Cómo se llamaba? Crazy ¿Qué? Super crazy Crazy boy No Crazy boy Wey Crazy boy Contra Ay no me acuerdo Wey Crazy boy Contra Ay este wey Que parecía Chamarrita Wey Que trae ese chamarrita Ajá Sí Sí Espérame Espérame Me acuerdo Blaze Wey Contra Blaze Crazy boy Contra Blaze El juego empieza Donde un señorcito Está ahí echándole una Literal Estaban como en un Valdío Wey Con Sí Con cuartos Con la lámina Y la chingada Y el que atinara la carta Le daba un pinche garrafonazo Con un palo al otro cabrón De ahí Se empieza la lucha Se la lleva Crazy boy Pues nada Agradece al público Luego ¿Cuál siguió? ¿Fue la de talento VTU? Fue la lucha De alto impacto Donde participaba Yoshioca Kevin Fly Warrior Calet Y La hormiga Estuvo chida Porque fue como Como de talentos Y se fueron ahí Dando Dando Ah no Sí Sí claro Estuvo también La de puro talento VTU Puro joven nuevo Empezaron Ajá sí Que fue Que fue donde se ¿Meta Tiger? Que fue el que se lastimó Al final en un lance Creo que sí Wey Se avienta en un lance Como un mortal Desafortunadamente Cae mal Y hace su espalda Un escorpión Todo culero Wey Sí Y ya de ahí No se levantó Sí claro Pero entonces Entonces la que La que yo mencioné Fue después de esa Que fue Que fue como Lucha callejera Que se empezaron a dar Que eso estuvo chida La verdad No Me gustó Te digo que Y ya de ahí Pasamos a A los Los ¿Cómo se llaman? Los fundadores Algo así Están Se llama el grupo De DTU Donde estaba Pesadilla Blackfire Y Paranójico Que fue Contra El brazo de oro Brazo celestial Y brazo cibernético Esa lucha También También estuvo buena Por ahí A brazo celestial Le dieron con todo Wey Estaba que ya no podía Sangre Mucha sangre Wey En esta lucha Creo que fue La lucha más Sangrienta De las que hubo Wey Se me hizo todavía Más sangrienta Que la Que la de la Cantina Cantina Wey Que fue Bueno ahorita Pasamos a eso Pero es una lucha Bien Bien rara Wey Porque hasta Se metieron Ahí un tendedero Wey Los empezaron Se colgaron Eh Si la verdad Eh Ya Por ahí En algún capítulo Habíamos mencionado De De estos Este De estos brazos Que son ya Creo que tercera generación Eh Y Y la verdad Se se rifan Si lo hacen Bastante bien Y Y Verlos así Con sangre Y todo Si nos recordaba No a los A los A los A los Pioneros Estos De De los Brazos Brazo de plata Wey El brazo Brazo de oro Que así terminaban siempre sus luchas ¿No? Así es Que así terminaban Ensangrentados Y que se entregaban Todo aquí Esto Nos recordó Estos Estos muchachos Esos tiempos Esos tiempos De Del toreo Ahora sí que Soné como Como la viuda del toreo Certificado de bio Del día de hoy Claro Este Pues nos hizo recordar eso Wey Que sí Desde el principio Fui en una lucha Recia Wey Se entregaron Se entregaron Bien Wey Como dices ¿Qué fue? ¿Qué brazo fue? Como dices Ya no la veía Wey Porque desde el principio Me lo salió Según yo era el brazo celestial Wey Brazo celestial junior Y se los O brazos Culero 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 Que desde el principio Desde el primer madrazo Creo Le puso a salir sangre Y Ya no vio la suya Por ahí Hasta el final Ganan los brazos Y Pues creo que van a tener Una oportunidad Para recuperar los campeonatos Que ahorita tienen Creo que paranoico Y pesadilla Creo que sí Después tuvimos La Pues ahora sí que La lucha Que como se denominaba Este cartel Cantín extrema Que para mí fue la peor Del cartel Wey No lo entendí Wey No le vi el sentido De esa lucha Entiendo Que pues sí Es algo diferente Pero wey No sé Estuvo rara Era una lucha Sin ring Era una lucha Este extrema Ultraviolenta Empezaron como En una cantina De ahí se pasaron A como una parte De atrás A un terreno Pero no La lucha Para empezar Fue rápida Este Como que se sentía No sé Sí Como que Por ahí Halloween Se mete Que era el Réferi especial ¿Cómo se llama? Estaba Camuflaje Wey También No Pero camuflaje Fue en la estelar Wey No 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 Pero estuvo ahí Como De Bartender Wey Ah Sí Claro Sí Sí Cierto Wey Entonces No sé Wey Como dices Empiezan dentro De la cantina Empieza a salir Un chingo De humo Parecía concierto De manual De mamada Empiezan a salir Chingos de humo Y Pues ya Ahí se empiezan A dar Todos contra todos Wey Se supone Que eran equipos ¿No? No Iba a ser Si era Todos contra todos Wey O sea De la estipulación ¿Mandé? No entendí eso Wey Porque hubo un momento En que un wey Le dice Pégale Le dice En el Halloween A un wey Creo que era chaneque Wey Ajá Pégale No es mi amigo Ah sí Que Deja en paso A mi amigo Que llega gritando ¿No? Claro Sí se vio muy tonto Wey Este Pero Pues digo Yo fue Yo creo que La que debió ser Como Pues Pues la más chida Que así se llamaba El El evento Pues fue A mi la que menos me gustó Fue la más rápida Este Y la más Como Como dices Halloween se metió Wey Pues ya no sabemos Que Halloween ya estaba bien puteado Sí Y digo Pues como tal Deathmatch Pues no fue Digo Tuvimos ahí Una incrustación de jeringas En los cachetes Navajas En una tabla Y pues lo normal Láparas, púas Y eso Pero no No fue así como Estuvo más chida El rancho La verdad Sí wey Estuvo más chida En esta cartela De los brazos Como te digo Wey Ajá Y pues nada ¿Quién se llevó La victoria De acuerdo wey Creo que Creo que aborto wey No El hijo del doctor Polus Junior wey Que hasta lo comentamos Que ya lo habíamos visto Aquí en Celaya Es verdad Sí 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 Talento aquí Guanajuatense Se lleva la victoria Y pues Creo que ahí pidió Una oportunidad Por un campeonato No wey Sí creo que sí Este Y pues pasamos A la lucha estelar Lucha Este Donde participaba Wagner y Shun Skywalker Contra Camuflaje Y Baby Extreme Que ahí Mucha gente Al igual que nosotros Estaba preguntando Porque Ya le presentamos Ahorita Hubo previo Un evento También de IWRG En vivo Donde también Se fue Skywalker Entonces decían Se fue un poquito En helicóptero Que chingados Sí mucha gente Decía ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Me están vendiendo Piches piñas aquí Porque Pues Shun Skywalker Participaba En la Lucha estelar En IWRG Para pasar Para sacar Al contendiente Al rey del ring Que es Demonio Infernal Y Y pues también Estaba en la estelar De acá Entonces decían Alguno de los dos No es en vivo Que creo que era Yo también pensé Porque se veía Como más temprano Había mucho sol Sí Estuvo acabando Como a las 8 Entonces Pues ya la lucha Estaba con Sean Skywalker Y Doctor Wagner Que sale junto A Galeno del Mal En contra Otro de Camuflaje Y de Baby Extreme Que tú Que día güey Los que sacaron La casta Fue Camuflaje Y Baby Extreme Camuflaje Y Baby Extreme La verdad No sabía Que pedo güey Este Doctor Wagner Pues ahí como que Quiso hacer algo Pero pues se metía A Galeno del Mal Entonces Eso como que Le quitaba Este mérito ¿No? Sí güey Ahí lo más Lo más cagado De esta lucha Fue cuando Nos dimos cuenta Que Proculo Adame Dije evolucionó Güey Y ahora La lucha libre Claro 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 Ahí al final Pues Wagner gana Con una intervención De Sí Del Galeno Pero la verdad Baby Extreme Y Camuflaje Güey Se rifaron Este Se rifaron Muy cabrón Sí Es que Skywalker No sabía Ni dónde Putas Estaba Venía muy putado De la otra lucha Güey Yo creo Venía muy putado Que Bueno Ahorita Ahorita ya lo comentaremos Este Pero Pero pues bueno Al final Sale El ejército De DTU Para atacar A Wagner Y al Galeno Este Dicen que Pues ellos No van a invadir Aquí Que Por ahí Este Halloween Se da Con Con Wagner Y pues Crees que Empiece por ahí Una rivalidad Halloween Este Doctor Wagner Por ahí Ya en su lucha De retiro Que sea Contra Wagner ¿Crees que se pueda Dar eso? Estaría bien Yo creo Que lo veo posible Lo veo muy posible Ahorita Wagner Está aprovechando Porque pues creo Que tienen varios Carteles donde había Talento del consejo Porque digo En este Venía último guerrero Güey No doctor Wagner Venía último guerrero Ya por los pedos Que hubo De esto del coronavirus Y proteger al talento Entra Wagner Es una oportunidad Para él Para mantenerse Vigente Y rescatar Un poco De ese cariño De la afición Que creo Que ha perdido A lo largo De estos años Desde que Regaló Su máscara No lo supera Frank Jamás Lo voy a Perdonar O sea Si Sigue gustando El luchador Pero Ha sido Contra la potencia Y pues Como decíamos Igual Se pudiera Dar Ya La lucha De retiro De Halloween Porque recordemos Que está Como en su gira Ya de despedida Creo que este año A lo mejor No ha tenido tantos eventos Como él quería Por lo mismo De la pandemia Entonces a lo mejor Igual se atrasa Un poquito más Y se vaya hasta el otro año Pero pues Irse Con rivalidad Con un grande Como Wagner Pues estaría interesante ¿No? Si Finalmente Bueno Eso de la máscara Nos quita Me gustaría Que se retirara En una lucha Con Damián 666 ¿De parejas? No lo sé A lo mejor De parejas O Contra él No lo sé Pero estaría chido We A mí sería emotivo Ver así La psicosis Ahí Verán Si A lo mejor Hay Mr. Águila No sé De los primeros Perros Eso estaría chido Sí Ojalá Y pues sí Ojalá Tenga un retiro digno Porque Es un referente A la lucha extrema Sí Claro Pero pues bueno La victoria Como lo dijimos Se la lleva Wagner Y John Skywalker Con intervención De Galeno O sea El ejército Los golpean Y pues Se da una posible Rivalidad Entre Halloween Y Este Doctor Wagner Y tal vez Una invasión De los Wagner A DTU Sí Pues es lo que decíamos ¿Quién va? Doctor Hijo de Doctor Wagner Wagner Y Galeno Galeno El mal ¿No? Pero Por ahí comentaba Este Un carnal Este Favela Y a lo mejor Los hijos de Silver King Pudiera ser Hay una lucha Ya A lo mejor Ya invadiendo Toda la La dinastía ¿No? Que estaría bien Porque pues Los hijos de Silver King Casi no tienen Fuego Ya se ven No Estaría chido ¿No? Que los jalaran Y ahora sí En Wagner DTU Estaría chingón Esperemos ver Cómo desarrollan Esta rivalidad Que creo que En el ambiente Independiente Están ofreciendo Mejores historias Que en las empresas Grandes Sí Sí Claro Y pues Eso fue lo que Fue Cantina Extrema Está la Media Reacción Aquí en nuestro canal En nuestro video Y pues nada Con qué seguimos De aquí Pues Como lo comentamos También Ese mismo día Se llevó el evento De IWRG En donde Hubo varias Hubo varias luchas Pero la verdad Las Las Este Que valieron la pena Este Si tienen Si tienen chance De ver el evento Y O más bien Si no tienen chance Y nada más Quien Este El japonés Yoshioka Contra Dragon Bane Esa fue muy buena Dragon Bane Dragon Bane Ya sabemos Este Su capacidad Por ahí Yoshioka Este Que le está rompiendo También estuvo Este En En Cantina Extrema Que decíamos también Que pedo Que pedo Este Pero Dragon Bane Este Se lleva la Victoria Es un gran luchador Y la Estelar Sean Skywalker Contra Hijo de Canis Lupus También Hijo de Canis Lupus Que también es muy buen luchador Y Sean Skywalker Que a diferencia de En el evento de Que aquí tiene Extrema Aquí estuvo bastante bien Estuvo bastante De hecho es el que gana Y es el que va a enfrentar Este domingo A Demon Infernal Por el campeonato Del Este Rey del Ring Así es Entonces este fin de semana También tenemos lucha Como Empezamos Sí Empezamos viernes Que en Consejo Y pues en domingo También hay evento Independiente Este Sí Van a estar Estén pendientes En el canal de IWRG IWRG TV Ahí están Este Participando en los eventos Está también la opción Para que dones Está la opción Este Pues para que Ahora sí que aportes Ahorita que Que no Está dejando entrar Toda la capacidad De la arena Naucalpan ¿No? Algo muy cagado Que decías Es eso ¿No? Que están dejando entrar El 30% De la capacidad Y que la arena Se veía Como normal Como normal Como siempre Entonces No pero igual Apoyen Si tienen Este oportunidad Si son Fans de la lucha libre O De IWRG Este Adelante Porque son Les paso El cartel De Este domingo En En la arena Naucalpan Ok Este Vamos a compartir Primera lucha Cannibal King Y Y legendario Segunda lucha Diosa Que sale Ludark Que Buenas Buenas Este Luchadoras Tercera lucha Toxin Y Puma De Oro Que Que por ahí decían Toxin ¿Vander? Chingo de felinos Wey Chingo de luchadores Felinos Después viene Lucha especial Veneno Vico Vedi Vick Chico Che Contra Frestero Junior Capo del Norte Y capo del Sur Relevos increíbles Hijo de Canis Lupis Y Trauma 2 Contra Trauma 1 Y Dragon Bane Normalmente Normalmente Son pareja Dragon Bane Hijo de Canis Lupis Y los traumas Ahora los van a revolver Quien sabe Como se vaya A dar esa lucha Como va a terminar Y pues La final Del Rey del Ring Hijo de Canis Lupus Contra Digo Demonio Infernal Contra Skywalker Así que Ya saben Ahí tienen cartel Va a haber lucha Este Ahí ya ¿Mande? ¿Crees que retenga Demonio? ¿O que se lo lleve Sean Skywalker? No sé No creo Yo siento que Ahorita Ahorita están impulsando A Sean Skywalker Y yo siento que Le van a dar a él La victoria ¿Crees que en cierto momento Le quiten la máscara Para rellocarlo a Japón? Híjole Es que aquí en México Como que siempre Tratan de la verga Los japoneses ¿No? Sí Pero no No creo Al menos por el momento No creo Yo siento que ahorita Si le están dando Como su lugar Como tal Y te digo Es buen luchador Digo A lo mejor No lo hizo también En Cantina Extrema Pero lo hizo muy bien En IWRG Entonces Entonces pues ahí Estén al pendiente También De lo que De lo que venga Con Con Sean Skywalker Digo En una de esas Puede llegar al consejo Puede llegar a triple A Como ahorita Con ya que Dices llegadas de triple A Es bien sabido Que ya Brock Lesnar Es agente libre Güey Oye sí Y anda el mame Ahí de que Hijos de su chingada cola Que Brock Lesnar Llega Primero yo vi un meme Que Brock Lesnar Llega en el Naucalpan Güey Ahí contra Dios No Contra quien lo opones En el Naucalpan Güey El negro Navarro El black perro El negro Navarro No No mames Los hace cagada Digo Y no porque sea Buen luchador Sino por la Del tipo de De fuerza que tiene Ese güey ¿No? Sí No Diría Dirían las viudas Que de miedo Le van a ganar A negro Navarro A negro Navarro Ah bueno Pero pues claro Si se va A ras de lona Pues nunca le va a ganar A negro Navarro Güey Digo Si suena bien viuda Pero es la verdad Güey Negro Navarro Es Es una puta eminencia En llaveo y contra llaveo Güey Creo que No tiene nada de eso Ah ni de pedo Y pues Decían también Que llegaba a triple A Que se me viaja bien Veo más factible Que pudiera llegar a triple A Algún en algún evento Güey Como lo hizo en su momento Caín Güey Como lo hizo en su momento Bobby Lashley Como lo hizo en su momento AJ Styles Este Sting No lo sé Güey Veo más factible Que en algún momento Si es que no Lo convence WWE De volver a firmar Veo más factible Ahora Contra quién lo pone Sería el pedo Güey Porque A Caín No No a lo mejor Contra Rush Güey Contra Penta Son los que siento que Contra Chessman Bueno si ya va a ser De pesos pesados Contra Chessman Güey Pero pues Progresner Aunque Aunque Ahora que Digo Progresner Hace años Güey Pues era bastante Bueno güey Ahorita del pinche Suplex y del F5 Pues no sale Pero a lo mejor En AAA Aquí si lo dejan Como explayarse No allá porque era Yo creo que a lo mejor En su contrato Güey No sé güey Quién sabe güey Pero no Quién sabe güey Pero no creo que llegue La verdad No digo Yo Digo Si me dijeras A dónde podía llegar Yo creo que Más factible Que en algún momento Llegar a AAA Güey Que alguna otra empresa Güey Este Digo Igual y no Igual y se regresa A las MMA Güey A la OF Porque también Ahí salió Luego el mame Que iba A All Elite Primero Luego empiezan Los rumores De que alguien Se sale de W Y llega Y luego All Elite Aunque All Elite Sería chido No sé Verlo contra Lanza Archer Güey O contra Alguien así Mr. Brody Lee No lo sé Güey Estaría Estaría chido Verlo ahí Contra Contra Alguno de ellos Pero no No creo Güey Bien o mal Bien o mal Es carta fuerte De WWE Güey A lo mejor Si lo van a convencer Con una lana Si yo creo que Regresa Güey Igual Aunque Aunque bueno Quién sabe Porque ahorita Paul Heyman Ya está con Con este Roman Reigns Güey Ya no es Ya ves que Paul Heyman Era como el manager De Brock Lesnar De Brock Lesnar Ahorita ya está Con Roman Reigns Ya hicieron Gil A Roman Reigns Este Quién sabe Para la gente Que no sabe Qué quiere decir Gil Qué Qué quiere decir Es como Ser rudo Allá Muy bien Y cómo Parecen Los técnicos Face Face Son Face Y Gil Allá Es como Rudy técnico Muy bien Exóticos No creo que Ya no hay Bueno Al menos en WWE Creo que no hay Imagínate que Un día haya División de Exóticos En WWE Estaría Interesante Pero no lo creo No hay ninguno En Estados Unidos Exótico Como tal Bueno en Estados Unidos En Estados Unidos No sé Porque también Hay un chingo De promociones Allá Pero en WWE No lo sé A lo mejor Cuando en su momento Velvet in Dream Pero ya Después como que Le empezaron a cambiar Un poquito La vestimenta Del personaje Pero creo que Ese güey Era como Un exótico De allá No se llamaba Goldust Ah Goldust A lo mejor También podría Ahí El polvo de estrellas De allá Ándale Más o menos Este Oigan Y pues Decíamos Que este fin de semana Fue totalmente De lucha libre También tuvo Su evento De payback La WWE Este La verdad es que No lo pudimos ver Porque estábamos viendo La cantidad extrema Pero Vi dos Las últimas dos luchas Que creo que fueron De las más interesantes Tuvimos como que El debut oficial Aparte de De Kid Lee Que había salido Ya el El lunes pasado Contra Randy Orton Pero la lucha se interrumpió No se terminó Y ahora Este Ahora sí se da Y pues gana Gana Kid Lee Tuvimos a Dominic Y Rey Mysterio Contra Six Rollins Y Buddy Murphy Ahora sí ganaron Ahora sí ganaron Que pues Digo Era obvio Era obvio Que en este Que en este segundo evento Ya iban a ganar No les iban a dar la victoria En un evento grande Como SummerSlam Dijeron Este evento de relleno Güey Aquí sí ganan Este Y tuvimos La lucha por el campeonato Este universal De SmackDown Original Bueno No originalmente Iba a ser una triple amenaza Pero Roman Reigns Jamás firma el contrato Pero se queda el contrato abierto Güey Que dices Que mamada Entonces De Finn y Braun Strowman Empiezan la lucha Güey Se dan Ya lo saben Aplican la clásica De El Power Slam Del Suplex Desde la tercera cuerda Hacia el ring Y boom Y se desbarata el ring Güey Este Que ya Esa fórmula Ya está muy gastada Güey O sea A lo mejor La primera vez Contra Creo que fue Brock Lesnar Y Big Show Güey No fue con Marcelo No creo que fue La primera creo que fue Donde hicieron esa cosa Creo que fue Brock Lesnar Con Big Show Güey No estoy seguro Se desploma Y dice No mames Güey Que perrón No lo hacen tan seguido Güey Pero dices Eh güey Ya no te la creo Bueno Tú sabes que no soy muy fan De la WWE Pero es lo que Veían muchas opiniones Que Para que hacen Y bueno Melvin Si estuviera aquí No me dejaría mentir Para que hacen Como tan importante A The Finn Si siempre lo van a poner A perder Güey Si es que El personaje es muy bueno Ha tenido varios personajes Este Bueno No ha tenido varios personajes Más bien Ha tenido dos personajes Que han sido muy buenos Bride Wyatt Con The White Family Y este nuevo De Finn Que debería ser Y No güey Le duró una semana Güey Y el pinche campeonato este Eh Regresa a Roman Reigns Que el Roman Reigns Es como el Cyclone De aquí güey Que a huevo güey A huevo quieren que sea La nueva cara güey A huevo quieren que sea Campeón güey A huevo quieren que Que la gente lo quiera güey Y pues no Y pues Digo A lo mejor ahorita Con Con su cambio A rudo güey Pudiera ser que su carrera Este Ayude un poquito En su carrera eso güey Pero Pero pues veamos Digo Está ya ahí Con Paul Heyman Ah pero Ya no te acabo de decir güey Al final Después de esto Que desbarata en el ring Sale Roman Reigns Firma el contrato Y dice Ahora si ya estoy dentro De la triple amenaza güey Se mete a la lucha Le aplica una lanza A Braun Strowman Y boom güey Campeón Roman Reigns Otra vez güey Este Que dices Un punto Echo Clown Aplicando a esa güey Vas a ver Ah güey güey Con su De Rusia Va a llegar Va a entrar Y un Canadian Destroyer Y boom güey Se acabó güey Este Y bueno Y yo voy a muchos comentarios Por ejemplo Que decían Ah es que Roman Reigns Otra vez Acaba de llegar Este Así como dices güey Que al de fin güey Que debieron darle un mejor Pues sí Yo creo que sí Debieron darle como más Este Más bien Tenía que haber tenido Campeonatos de antes Para que ahorita Que ganara Roman Reigns Se lo ganara A él güey Pero Pero pues bueno Ya Ya veamos Cómo sigue su historia Seguramente vamos a tener Algún otro triple amenaza En otro evento Que creo que sigue Class of Champions Entonces que es Un evento Donde se exponen Todos los campeonatos De la empresa Vamos a ver Este Qué es lo que pasa Vamos a ver Este Si sigue la rivalidad También por ahí De Chet Rollins Y Dominic Este Pero pues bueno Este fin de semana pasado Fue lleno Total Este De lucha libre Tanto mexicana Como de Estados Unidos Por ahí también En Impact Ganó Eric John El campeonato Le ganó a Eddie Edwards Este Este De ahí De las De los De lo más relevante También de esta semana ¿No? Que Eric Eric John Que regresaba De WWE Después de la ola De despidos Donde Lo tenía Como un Jobber Totalmente Y acá llega Impact Y ya Este Le quita el campeonato A Eddie Edwards Ya sabemos Cómo se pareja También ¿Qué más De Xman? ¿Qué más traemos? Ya estamos Pues este Creo que Ya por el momento Creo que fueron Las notas de la semana Pues comentamos Los eventos De este fin Los Los chispes Por ahí De De Rush No sé Si tengas algo Más que agregar No Sería todo Esta vez Joven Muchas gracias Traes Traes tu luchita Para recomendar Pues No la traigo Pero quiero Recomendarles Que me parece Fue en el año Dos mil De seis Uno de los últimos Manos a manos Que tuvo Si Y si no uno Varios de los Manos a manos Que tuvieron L.A. Park Contra Dr. Wagner En Arena México En los viernes Espectacular Creo que los Manos a manos Entre estos dos Cabrones Siempre eran Garantía de Madrizas Como normalmente Se ve En el consejo Mundial Por ahí Busqué nada Por ahí deben de andar En YouTube La voy a subir Si la encontramos Si la encontramos Se la posteamos En la página La tengo guardada Ahorita la posteo Entonces Eso es todo Es una lucha Donde Te acuerdas Que tenían un dibujante Los del consejo Ah claro Le quitan Le quitan su Delito Y se lo revienta L.A. Park A Dr. Wagner No mames Entonces Chótenselo Ese L.A. Park Si le vale madres Exactamente Pues en uno De esos manos a manos Fue cuando lo corrieron En una de esas Tantas veces Del consejo Porque Hay un niño En una silla De ruedas Le quitan La silla De ruedas Al niño Y con esa No mames Si wey No es en esta Que les voy a compartir Voy a buscar la otra Para al menos Recortar ese tramo Donde Te digo Donde le quitan La silla De ruedas Y con esa madre Le pegué De ahí lo corren No me acuerdo De esa lucha Wey Yo ya estaba Yo estaba morrillo Wey Me acuerdo Cuando pasaban Los sábados De consejo mundial A través de Galavisión Ah huevo Wey Los sábados Si claro Me acuerdo mucho De eso Porque mi papá Me ponía a grabarle Las luchas Para cuando llegara De chambear Chutarse Si claro Wey Los sábados Que eran sábados Y creo que los domingos Era triple A No Así es Triple A Si A huevo Wey Si claro Buenos tiempos Entonces es mi recomendación De la semana Mi Dexman Y pues Esto fue El episodio Número 36 De Laura Carrana Gracias por acompañarnos Ya saben Sigan la página Laura Carrana En Facebook Arroba El Laura Carrana En Twitter Aparecemos En Youtube En Spotify Y en los podcast De superferencia Como Laura Carrana Ayúdenos a Seguir creciendo Recomienden la página Denle follow Likes Suscríbanse Donen si quieren Allí en Anchor Punto com Diagonal Laura Carrana Y pues nada Compartan y comenten Y todo bien chido Ahí subimos memes De la página Bien densos De la banda Se prende cañón Y pues nada A mí me encuentran En todas las redes sociales Como Frank MTZ Frank MTZ Arroba Frank MTZ 69 En todas las redes sociales Muchas gracias Igual a mí Igual a mí Igual a mí Ibanda Me encuentran como Dexman En todas las redes sociales Facebook Instagram Twitter YouTube Sigan el contenido Compartan la página Recomiéndenos Si tienen ahí Algún grupo En el que se han metido De lucha Pues ahí Compartan el contenido Y digan Estos güeyes Están cagados O Estos güeyes No valen madre Pero pues Digan algo ¿No? Exactamente No nos agüentamos Así que No aguantamos Vara No hay pedo Nada Nada Entonces Esto fue el episodio Número 36 Nos vemos la siguiente semana Chao Bye